Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, muy buenas noches. ¿Se escucha? ¿Me escuchan y me ven? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Uno, dos, hola. Patricia, disculpe, ¿me escucha? Sí. Ok, gracias, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. ¿Me escucha y me observa bien? Sí, 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 profesor. Ok, muchas gracias. Muy bien, vamos a ir comenzando entonces. Ya vemos 11 en la sala. Conmigo son 12, ¿verdad? Que sean todas y todos bienvenidos, ¿verdad? A este curso de Excel, ¿verdad? Me voy a presentar. Espero vean mi presentación, ¿verdad? ¿Me confirman si ven mi presentación por ahí? Sí, sí, lo puedo ver yo. Ok, gracias. Los que puedan mantener habilitada su cámara, por favor, háganlo porque estamos siendo monitoreados por INSAFOR y por colaboradores de inglés corporativo, ¿verdad? Así que los que puedan mantener su cámara, por favor, manténganla habilitada. Gracias. Bueno, primeramente, mi nombre, como les mencioné, lo mencioné al inicio, es Carlos Mauricio Galdámez. Yo soy técnico en Ingeniería de Sistemas y me gradué de LITCA, ¿verdad? He venido trabajando desde el 2012 como facilitador de acciones formativas presenciales, ¿verdad? Trabajando en diferentes empresas que elaboran para INSAFOR. Trabajando en distintas áreas del área de tecnología, como lo es el área de ofimática, que es un poco el fuerte que manejo. Mantenimiento de computadora, diseño gráfico, diseño web. También tengo una especialización en la Universidad Valladolid de alta productividad y también estoy acreditado por INSAFOR y otras un par de entidades más como tutor y virtualizador de contenido para plataformas LMS. Eso quiere decir que yo estoy capacitado para poder implementar lo que sería una clase virtual, ¿verdad? Dentro de una plataforma en línea, así como las plataformas virtuales universitarias, ¿verdad? O inclusive, si ustedes ya han llevado alguna, algo en curso con INSAFOR, en otras plataformas, ¿verdad? Ellos manejan este tipo de plataformas LMS. Por ahí, como les mencionaba, pues estudié en ELIT, que tengo algunos diplomados con la OIT. También tengo algunas certificaciones con la Universidad de la UNICAES y también la Universidad Francisco Gaviria y un par de universidades extranjeras. Y también actualmente estudio una licenciatura en informática educativa en la Universidad de El Salvador, para que me conozcan un poco. No sé, de León, ¿ya me puede escuchar o todavía no me escucha? ¿Alguien tiene algún problema para escucharme también? ¿O todos me escuchan bien? Pueden escribirlo ahí en el chat si no les aparece. ¿Todos me escuchan bien? Sí, yo sí lo escucho muy bien. Ok, gracias, Oswaldo, Miguel, Miriam. Gracias. ¿Verdad? Esperemos que de León. A veces, al entrar a Zoom, quiero comentarles, al entrar a Zoom, en algunas ocasiones, cuesta que cargue un poco lo del audio. ¿Verdad? Así que, tengámosle un poquito de paciencia, porque al momento de ingresar, dice conectando con el audio. Entonces, mientras no se conecte bien, ustedes no me pueden escuchar a mí bien. Muy bien. Bueno, eso lo mencionaba para que nos fuéramos conociendo. Vamos a hacer una dinámica el día de mañana, verdad, para, para que, que sea, para que nos integremos mejor el día de hoy por cuestiones de tiempo. ¿Verdad? Este, no lo vamos a hacer, pero ya el día de mañana sí lo vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a, les voy a explicar rápidamente. Este curso está dividido en cuatro secciones. Cada sección es una semana. De lunes a jueves. Pero como el día de ayer no iniciamos, se ha movido un día. Así que esta semana la vamos a trabajar desde hoy martes hasta el día viernes. ¿Ok? Y en esta semana vamos a trabajar conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. La sesión uno. Esta es la clase uno. Y el tema es ¿Qué es Excel? ¿Ok? El objetivo de esta sesión es lograr que los participantes comprendan los, los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes, y lo más probable es que no me equivoque, es que la mayoría ya ha usado Excel. ¿Sí? La mayoría de ustedes quizás es su pan nuestro de cada día. ¿Verdad? Entonces, pero posiblemente tengamos alguna deficiencia en reconocer algunos procedimientos, en reconocer algunas, algunas terminologías. Y eso es lo que vamos a tratar con esta semana. ¿Ok? Yo les pido paciencia porque tal vez ustedes van a decir, ah, pero eso ya lo manejo. O eso ya lo sé, ¿Verdad? Pero estamos en una ruta de aprendizaje. Así que les voy a pedir, ¿Verdad? De que todos puedan trabajar, eh, podamos trabajar de la mano y ustedes participen. No se detengan ahí. Si tienen alguna duda, levanten la mano y pregunten, ¿Verdad? No, no hay que tener mucha, no hay que tener pena acá. ¿Ok? ¿Estamos? Así es que ese es el objetivo. Vean. Y el objetivo está muy sencillo. Vamos a tratar de comprender algunos conceptos. ¿Ok? Gracias, Miriam. Comenzamos. Vamos a contestar la primera pregunta. Y es que no, no tenía por qué faltar esta pregunta al comienzo de nuestro aprendizaje. Y es, ¿Qué es Excel? ¿Y para qué sirve? Técnicamente Excel es un programa de computadoras, un programa informático, ¿Verdad? Quien lo creó fue una empresa llamada Microsoft Corporation, ¿Verdad? Y dice el concepto que él forma parte de un, de Office, que es una suite. O sea, una suite es un conjunto de programas destinados para un fin. ¿Sí? Por ejemplo, estos programas, por eso se le llama Office, estos programas están orientados al mejoramiento de las actividades de la, de oficina. ¿Sí? Cuando hablamos de ofimática, estamos hablando de oficina, de lo que se hace en una oficina regularmente. Entonces, ¿De qué se trata estos programas? Estos programas lo que me permiten a mí es ayudarme a mí como un ser humano a mejorar los procesos en mi empresa, en el área de oficina. Por ejemplo, Word. No vamos a hablar de Excel directamente en Word. Word. ¿Word para qué sirve? Word sirve para digitar cartas, memorándums, recibos, para crear documentos, reportes, informes, etcétera. Todo aquello que tenga que ver con texto, con digitación. ¿Sí? A ver, PowerPoint. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué sirve? PowerPoint es para lo que yo estoy haciendo en este momento. Para proyectar una información y hacer una demostración, ¿Verdad? Ante ustedes. ¿Sí? Para eso es PowerPoint. O me sirve para hacer sumas y restos. No, ¿Verdad? O me sirve para, para digitar cartas. Y hay gente que los usa, fíjense. Usan PowerPoint para digitar cartas. Cosa que no es para eso, para lo que está destinado. Cada programa de la suite de Office tiene una función determinada. Y no está exento Excel. ¿Por qué? Porque para eso sirve Excel. Veamos. Dice que este programa se distingue de entre todos porque nos permite trabajar con datos numéricos. Óigalo bien. Datos numéricos. O sea que podemos nosotros tener una tabla de edades, una tabla de sueldos, una tabla de porcentajes. O sea, estamos hablando de datos numéricos. Y me hacen una pregunta en una ocasión. Bueno, profe, entonces Excel no lo puede ocupar para digitar texto. Sí se puede. Sí se puede. Pero el fin primordial de Excel es trabajar con qué? ¿Qué? Presentación. Con datos numéricos. No, Excel. Ah, Excel. Sí. Excel nos permite trabajar con datos numéricos. Ok. Vaya, fíjense bien. Les voy a dar una. Les voy a dar una. No sé si ustedes lo sabían. Pero yo en Word puedo hacer un cálculo matemático a través de una tabla. Sí, sí lo puedo hacer. Pero ¿Cuál es el fin último de Word? ¿Para qué sirve? Ya lo dijimos. ¿Para qué sirve Word? Para procesar texto. Cristian, díganos. Sí, generalmente se utiliza para texto, ¿verdad? Es para lo que utilizamos. Redactar cartas, algún documento, información general. Pero texto, básicamente texto. Correcto. Sí. Para eso sirve Word. Pero fíjense que también les voy a contar algo y eso es algo nuevo para mí. En Word yo puedo editar una imagen, fíjense. Quitarle el fondo y cambiarle hasta los colores. Pero no es ese su fin último. O sea, eso es lo que quiero que me entiendan. O sea, Word, Excel y todos los programas de Office han evolucionado tanto que pueden hacer una gran variedad de actividades. Pero sus fines, para los que fueron creados, ya están establecidos. Word es para texto, Excel es para datos numéricos, PowerPoint es para presentaciones y etcétera los demás programas. Pero yo no puedo usar a Excel para hacer presentaciones, ni a Word para hacer hojas de cálculo, porque no se puede. Aunque sí, internamente ya con el desarrollo de las nuevas actualizaciones, sí se pueden hacer cosas. Pero no igual que en los programas propios. No sé si se logró entender esta parte. Sí, se logró entender bien, ¿verdad? Sí, se logró entender. Ok, entonces Excel está organizado por columnas y por filas. Fíjense bien, las cuales dan origen a un término que ustedes tal vez ya lo conocen. Sí, y ese término es celdas. Ok. Una celda es la intersección entre una columna y una fila. Y se forma un rectángulo. Ese rectángulo es el que nosotros vamos a llamar celda. Celdas. Ok. Seguimos por acá. Seguimos. Muy bien. Pero fíjense que también Excel, ya que sabemos que es para manejo de datos numéricos, también sirve para realizar cálculos aritméticos básicos. Vean lo que les, lo que les he dicho en este momento. Sí. Entonces, voy a abrir una pizarra. Me avisan si ven mi pizarra. Sí, se logra. Muy bien. Ok. Tengo mi pizarra y vamos a ver lo siguiente. Pregunta. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Las operaciones aritméticas básicas. ¿Cuáles son? Suma, resta, división y multiplicación. Ah, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Muy bien. ¿Se recuerdan? Esos son los signos que nos enseñaron a nosotros en matemática, ¿verdad que sí? Bueno, les comento que en Excel no solamente estas son operaciones aritméticas básicas. Sí, vamos a agregar dos más, aunque usted no lo crea, son operaciones aritméticas básicas. María. ¿No iba a decir algo? No. Ok. Vamos a agregar, sí, una que se llama, que antes en matemática la veíamos representada con este signo. ¿Alguien me puede decir qué significa? Porcentaje. 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 Sí, pero tiene otra, otra representación, otro significado matemático, ¿sí? Y es la del módulo, ¿ok? Ya lo vamos a ver ahí. Y alguien se recuerda de esto, cuando nosotros poníamos B y elevado a la, ¿qué decíamos? A la potencia, enésima potencia. A la potencia. Enésima potencia. ¿Verdad? Exacto. Entonces hablamos de potencia, ¿verdad? Entonces, en Excel, en Excel, estas son las seis operaciones aritméticas básicas. ¿Ok? ¿Ok? Pero, quiero comentarles lo siguiente. Para Excel, ¿sí? No podemos usar algunos de estos elementos como los vemos ahí. Por ejemplo, acá. La suma, por ejemplo, la suma sí la podemos seguir ocupando con el signo más. Es decir, yo puedo decir cinco cruz tres. ¿Ok? Y estoy dejando indicada una operación de. ¿De qué? De suma. De suma, correcto. Estamos bien ahí. Ahora, vamos con el de resta. El de resta se mantiene en Excel. Es un guión. O sea que yo puedo dejar indicada una operación diciendo cinco guión tres. Miren. Y esta nos ayuda a obtener una operación de tipo resta. Pero aquí es donde cambia la cosa. De aquí en adelante. Miren. ¿Sí? Aquí cambia. ¿Sí? El X o la X que nosotros siempre hemos venido ocupando para multiplicación. Ya no la podemos usar en Excel para multiplicar. Para ello vamos a utilizar lo que se conoce como el asterisco. Y el asterisco podemos dejar indicada una operación de multiplicación poniendo cinco, tres, perdón, cinco asterisco tres. Miren. ¿Sí? Entonces, aquí este cambio, este ya no es. ¿Sí? Vamos a poner aquí una X y un círculo. Esta X ya no la podemos ocupar para multiplicar. Ahora ocupamos el símbolo asterisco. ¿Para qué sirve el asterisco, María? Lidia. Para multiplicar. Exacto. Muy bien. Vamos con el siguiente símbolo. En matemáticas será este, ¿verdad? Un dos puntos y un guión en medio. Pero en el teclado de la computadora no hay un elemento que me sirva o que se identifique con esto. Entonces, para la división se va a ocupar lo que nosotros conocemos como slash en inglés. Exacto. O sea, la pleca. Aquí podemos dejar indicada una división poniendo cinco, pleca, tres. Miren. ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta acá con las primeras cuatro operaciones que nosotros conocemos como básicas? Sí. Muy bien. Si este, vaya, les hacía la pregunta. Si esta es la división y me devuelve el cociente y este es el módulo, ¿qué me devuelve el módulo? Porcentajes. No, 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 no devuelve el porcentaje. Vale, pongámoslo así. Tengo el dividendo. Sí. Luego tengo el divisor. Tengo aquí el cociente y por acá tengo el residuo. Ah, ya se acordaron, ¿verdad? La división me devuelve el cociente, pero el módulo me devuelve el residuo. Entonces, ¿cómo sería? Ah, y el símbolo. Vamos a ver el signo, perdón. Bueno, si la pleca ordinaria es el símbolo de división, la pleca invertida es el símbolo de módulo. Miren, veamos. Cinco. Entre. Bueno, no se dice entre, sino que se dice módulo tres. ¿Ven? ¿Sí? ¿Estamos? Vaya, sigamos con el último. Nosotros antes decíamos cinco elevado al cuadrado. Miren, así lo poníamos. Pero en Excel no se puede hacer esto. Entonces se hace lineal. Entonces sería cinco. Y luego tiene que tener el dos de exponente seguido, pero aquí hace falta un operador. Y les digo quién es el operador. Es una V invertida superior. Porque la V invertida inferior queda aquí abajo. ¿Sí? Entonces el signo para la potencia en Excel es una V invertida. Miren. Entonces para yo decir cinco al cuadrado, yo tengo que poner cinco. La casita. Yo le digo casita. Al cuadrado. Miren. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo se le llama el último, dijo? ¿Cómo le llamamos? Este es para el signo de potencia. Ahorita le digo cómo se llama. Signo. Es que tiene un nombre mero, mero raro. Permítanme. Ah, 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 ah. Se llama intercalación. Es que es bien raro el nombre. Sí. Sí. El signo de potencia en Excel se llama intercalación. Y es este signo que ven acá. ¿Sí? Ok. Por ahí, eh, quiero ver el código ASCII para potencia es alt 252. O sea, usted pone alt en el teclado, o sea, lo presiona y luego el 252 y le va a dar el signo. ¿Cómo se llama? Intercalación. Intercalación. Apúntenlo por ahí, porque siempre me olvide el signo. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Creo que estamos bien ahí. Ok. Ok, excelente. Vamos a ver algo muy importante antes de terminar esto. Y es que vamos a ver una pequeña pirámide, ok. En el grupo anterior lo hice distinto y lo voy a hacer acá. Excelente. Tenemos un nivel cero. A esto que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Se le llama. Permítame. Se le llama jerarquía de los operadores. Mira. ¿Sí? Estamos. Jerarquía de los operadores. En esta jerarquía de los operadores. El nivel cero. El nivel cero. ¿Sí? Tiene que ver con los paréntesis. Con los corchetes. Y con las llaves. O sea que todo lo que esté dentro de esos operadores. Valga la redundancia. Debe operarse primero. ¿Sí? Luego. En el nivel uno. ¿Sí? Ahí. Están. Los siguientes operadores. El de la. Potencia. Vamos a ver. Alt. Dos. Cinco. Dos. Uy no me lo puso. ¿Cuál era? Perdóname. Dos cincuenta y doce. Veamos. ¿Alguien ya lo probó? Al noventa y cuatro sería. A ver. Ah. Ahí está. ¿Sí? Ok. Bien raro que me dio el doscientos cincuenta y doce. Ya lo voy a revisar bien. Entonces. Este operador. ¿Sí? Tiene que estar en el nivel. Va a estar en el nivel uno. ¿Sí? El de potencia. ¿Sí? Voy a poner aquí. Potencia. Diga Francisco. Perdón. Miguel Ángel. Hola. Miguel Ángel. Hola. Hola. Diga. Levantó la mano. Sí. Hola. Buenas noches. Diga. Entonces al dos cincuenta y dos no es. No. Nos acaba de decir el compañero que era noventa y cuatro, ¿verdad? Sí, noventa y cuatro creo que era. Sí. Sí. Al noventa y cuatro. Ok. No sé. No sé por qué cuando lo busqué me dio dos cincuenta y dos. Pero bueno. En el. Bueno. En el segundo nivel. Sí. Vamos a tener la multiplicación. La división. Y el módulo. Sí. Estamos. Y en. El último. Vamos a tener la suma y la resta. Aquí le voy a poner suma y resta por si no se logra ver. Ok. Ok. Bien. Tenemos nosotros esto que está acá. Bien. O sea, todo lo que tenga que ver con estos elementos, tenemos que desarrollarlos en este, en esta, en este orden. Voy a poner un ejemplo acá. ¿Sí? Imagínense que yo pongo igual. ¿Sí? 5 asterisco 2 menos 15 entre 3 por 4 menos 8 menos 5. Vamos a ver esto que está acá. ¿Sí? Vamos a ver qué, qué es lo que nos va a dar este resultado. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Fíjese bien. Quiero que me ponga atención porque yo lo voy a ir haciendo y es importante que pongamos mucha atención. Lo primero. Primero lo que tenemos que hacer es deshacernos de quiénes. De los. Paréntesis. Entonces, esto, esto qué me va a dar. Una multiplicación. Ajá. ¿Cuánto me da ahí? Diez. Ok. Diez. ¿Y esto cuánto me va a dar? Tres. Tres. Correcto. Muy bien. Seguimos. Mira. Ahora. Ahora. Algo muy importante. Tenemos que venir. Fíjese bien. Este. De izquierda a derecha. ¿Sí? A realizar las diferentes operaciones. Pero acá tenemos algo muy importante. Vean esto. Y vean esto. ¿Cómo lo resolverían ustedes acá? Primero la multiplicación y luego la división. Primero la multiplicación y luego la división. Ajá. Pero si estamos diciendo que necesitamos ir de izquierda a derecha, ¿qué operación es la que tenemos que hacer? Primero la resta. Ah, primero la. Pero por lo menos de la jerarquía. Suma y resta serían los primeros. No. Son los últimos. Ah, ok. Entonces, como vamos de izquierda a derecha, tenemos que desarrollar, como la división y la multiplicación tienen el mismo nivel, yo puedo empezar con la división y luego realizar la multiplicación. Vamos a ver si nos sale. Veamos. Vamos a ver si. Vamos a ver si nos sale. Entonces, 15 entre 3. ¿A cuánto me da? 5. 5. Muy bien. Ahora bien, esta multiplicación ¿Cuánto me da? 20. Veamos si nos da correcto. Esto nos va a dar 20. Sí. Y entonces, ¿Cuánto nos da la respuesta? Veamos. Como hay 2 negativos y un positivo. Me queda algo así, vean. 10 menos 23. ¿Esto me da? Menos 3. Menos 3. Correcto. Sí. Se fijan. Yo lo pude haber hecho, lo pude haber hecho inclusive acá. 10 menos 5. ¿Cuánto me da? 5. 5. Pero negativo o positivo? Positivo. No. Negativo. 10 menos 15. 10. 10 menos 5, dijo. No. Ah, perdón. 10 menos 15 era. Perdón, perdón. Ah, ok. Sí. Entonces, sí, menos 5. Entonces. Menos 5 por la ley de los signos. Exacto. Fíjense bien. Entonces, me hubiera dado, entonces, Eh. Permítame. Me hubiera dado, entonces, 5. 5 tercios, ¿Verdad? Me hubiera quedado aquí. 5 tercios. 5 tercios positivo. Perdón, negativo. Y esos 5 tercios tenerlos que restar por una multiplicación. Me hubiera quedado, no me hubiera dado, menos 13. Sí. Por esa razón es de que tuvimos que hacer eso que les mencioné. ¿Verdad? Ocupando la jerarquía de los operadores. No sé si se logró entender. Sí. Al final nos dio menos 13, ¿Verdad? Sí. Ahí está. Miren. Sí. Tuvimos que realizar primero ¿Quién? En este caso. El 15 entre 3 y luego lo multiplicamos y luego realizamos las operaciones. Pero nótese lo que le mencioné hace un momento, ¿Verdad? Tenemos que ir de izquierda a derecha. Y luego ver la jerarquía. Y aquí la división. Y había una división y una multiplicación. Pero ¿Quién está más a la izquierda? La división. Entonces, por eso trabajamos primero la división. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Seguimos. Ricardo Vega, si gusta, no logré ver su mensaje. ¿Qué era lo que no había entendido? No, sí. Ya entendí. Ya explicó. Ya. Con lo último que explicó. Sí, ya entendí que primero la división y después la multiplicación. Correcto. Pero aquí fue primero la división porque está más a la izquierda. Acuérdense de eso. Depende de si está en la misma jerarquía, pero la división está más a la izquierda. Entonces empiezo con la división. ¿Sí? Acuérdense de eso. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. La pantalla principal de Excel. Bueno, ustedes ya la conocen. No me voy a entretener mucho ahí. ¿Verdad? En ella nosotros vamos a ver filas y columnas. Y sabemos de que cada fila, cada celda tiene un nombre y un apellido. ¿Verdad? El nombre lo recibe de la letra de la columna y el apellido lo recibe de la, del número de la fila. ¿Ok? Esta presentación, como les mencioné, se la dejo al final. ¿Ok? Para que ustedes la puedan checar y puedan estudiarla ahí sin ningún problema. Bueno, esta es la ventana de Excel. Si ustedes se fijan, esta es la, creo que es la ventana de Excel 2016. ¿Verdad? Para que ustedes tengan una idea. Aunque yo no estoy mostrando algo que sea indiferente a ustedes porque ustedes ya, ya la conocen. ¿Verdad? Vamos a ver rápidamente. Necesito de su ayuda. ¿Verdad? Vamos a leer los diferentes, diferentes partes. ¿Ok? Me ayuda alguien con la letra A, por favor. Abre su micrófono y lee lo que está aquí en el cuadrito. ¿Ok? Muestra el... Julio, diga. Barra de título. Muestra el nombre del archivo actual. Muy bien. Muestra el nombre del archivo actual. En este caso se llama libro 1. Cuando lo guardamos, le ponemos un nombre. ¿Verdad? Así que ahí va a ir ya después, va a cambiar el nombre en esta parte. ¿Quién me lee la letra B? Barra de herramientas de acceso rápido. Dice, es una manera rápida de acceder a las funciones más utilizadas. Muy bien. Es la barra de acceso rápido. Esta se encuentra en la parte superior y podemos nosotros configurarla a nuestro antojo para poner las herramientas que es más fácil, que más utilizamos. ¿Verdad? Ok. Veamos quién lee la letra C. Dice, opciones de ventana. Aquí se puede cambiar qué tanto se muestra de la cinta de opciones. Minimizar, maximizar, restaurar la ventana o cerrar Excel. Ok. Muy bien. Imagínense que aquí tenemos esas opciones, ¿Verdad? Para maximizar, minimizar o restaurar, ¿Verdad? Una ventana. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién me lee la letra D? La cinta de opciones. Aquí se encontrarán opciones necesarias para crear una hoja de cálculo. Las opciones están agrupadas en pestañas. Muy bien. Están agrupadas en pestañas. Como ustedes lo pueden ver en la parte superior. Inicio, insertar, diseño de página, fórmula, dato, revista, revisar y vista. ¿Verdad? Cada una de ellas son una, una pestaña. Y cuando ustedes dan clic en alguna de ellas, se habilita una cinta de opciones con diferentes grupos. Ya lo vamos a ver cuando les esté dando la, el ejercicio. ¿Quién me lee la letra E? ¿Sí? El campo indicar, dice, permite encontrar un campo al escritorio. De este modo se puede omitir la búsqueda de un comando a través de las pestañas. Ok. O sea, ahí podemos escribir un comando, ¿Verdad? Y al escribirlo nos va a decir, está en tal lugar o nos va a presentar una opción para que nosotros escojamos el comando. Puede darse que en alguna ocasión usted no se recuerde bien del nombre del comando y ahí lo podemos buscar a través de indicar. ¿Quién nos lee la F? información de la cuenta de usuario en Microsoft. Cuando se inicia sesión con una cuenta de Microsoft, el nombre de usuario aparece aquí. Ok. O sea, si usted tiene una cuenta de correo institucional, de gobierno, empresarial o educativo, ¿Verdad? Usted puede iniciar sesión ahí y no va a tener problemas de que, de que su computadora detecte de que no tiene licencia, ¿Verdad? Eso lo puede hacer a partir de esta zona que está acá. ¿Quién nos lee la letra G? Encabezado de fila y columna. Las columnas están etiquetadas con letras y las filas están etiquetadas con números. De este modo, cada, cada celda tiene un nombre. Ok. Ok. El que participó con la compañera Lisa nos lee el último. Ok. Vale. Esto de encabezado de filas y columnas es lo que estábamos mencionando, ¿Verdad? Si ven en la parte de la G, vemos lo que es todo el encabezado desde A hasta y desde 1 hasta, ya vamos a ver hasta dónde llegan esas, esas letras y esos números, ¿Verdad? Pero con ellos nosotros conformamos celdas y cada una de esas celdas tiene un nombre y un apellido único. Cuadro de nombres, ¿Quién nos los lee? Este, Osvaldo, creo que era. Osvaldo. Fíjese que no lo logro ver. La, la pestaña esa no logro ver. Alguien que la logre ver, si no la leo yo, no hay problema. Gracias. Cuadro de nombre, ¿Cuál celda esté seleccionada actualmente? Ok. Muestra la celda que esté seleccionada en ese momento. O sea, que si yo selecciono C5, aquí va a decir C5, ¿Verdad? Y vamos con las últimas, ¿Verdad? Estas las voy a leer yo rápidamente. La barra de fórmulas muestra la información que introducimos en la celda. O sea, que ahí se va a ver la información que yo voy introduciendo en las celdas, dependiendo de lo que yo esté escribiendo. Las barras de desplazamiento es como en Word. Nos podemos mover de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, dependiendo de qué tan cerca o tan lejos estemos del área de trabajo. La J, en la hoja de cálculo, es todo el espacio cuadrícula que nosotros tenemos ahí para desarrollar hoy e insertar la información que nosotros necesitamos. La CAP, el libro de trabajo, muestra, ¿Verdad? Múltiples hojas de trabajo. Todo el archivo, cuando usted abre una ventana de Excel, ese es un libro. Pero dentro del libro usted puede crear varias hojas, ¿Ok? Y en la M dice que está la barra de estado y de visitas, perdón, de vistas. En este nosotros podemos ver la barra de estado en la parte inferior, donde nos permite saber si el documento está listo, si ya se guardó. O si está listo para, para trabajar en él. Y también a un costado de esta es posible cambiar la vista de la hoja de Excel y también acercar o alejar la hoja de cálculo. Ok. Para terminar, tenemos cuatro palabras importantes. La celda es la intersección entre fila y columna y sirve para ingresar datos. El rango es el conjunto de celdas adyacentes. Estas pueden ser filas y columnas o combinación. Les explico eso rápidamente acá. Se logra ver el, el, mi hoja de cálculo. Sí. Ok. Esto es un rango, miren. Sí. Rango. Un rango vertical. Este es un rango, miren. Un rango de tipo. Horizontal. Y este es un rango también donde se dice que es una combinación entre filas y columnas. Ok. Vaya. Preguntas. Vamos a ver esto rápido. Yo tengo esta selección, sí. Tengo esta selección que ustedes están viendo en este momento. Lo voy a seleccionar con, con esto. Digamos que tenemos desde aquí hasta aquí. Miren. Sí. Para delimitar un rango en Excel. Yo necesito tres cosas. La celda inicial, el indicador hasta y la celda final. Por ejemplo, este que tengo seleccionado en este momento. Sí. Me podrían decir en dónde comienza mi rango. ¿Dónde comienza? En la fila dos. En la fila dos, pero en qué columna? B. Ah, entonces, ¿cómo se llama esta celda? 2B. No, al revés. B2. B2. Muy bien. ¿Y en dónde, y en dónde termina? En la B11. En la B11. En la B11. Ah, entonces, entonces, para delimitar un rango en Excel, yo digo desde la celda inicial hasta la celda final. Pero tiene que estar separada con. Dos puntos. Dos puntos, correcto. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá es esto mismo que ustedes ven seleccionado acá. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa esto que tengo acá? Así, en Excel, en el lenguaje salvadoreño, estamos diciendo, desde B2, dos puntos, significa hasta. Desde B11. ¿Sí? Esto que ustedes ven aquí, lo puedo interpretar como lo acabo de decir. Desde B2 hasta B11. ¿Se logró entender esto? Sí. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos con la otra. Ahora, veamos este de acá. Este también es un rango, pero este es un rango horizontal. Pregunta, ¿Dónde inicia el rango? En B3. En B3. En B3. ¿Y dónde finaliza? En F3. Ah, entonces, el rango, ¿Cómo sería aquí? B3, dos puntos, F3. Muy bien. Excelente. ¿Y cómo se lee esto? Desde B3 hasta F3. Excelente. Me llega. Muy bien. Bien. Correcto. Vamos con el último. ¿Y este cómo se lee ustedes? ¿Dónde comienza el rango? B2. B2. Muy bien. B2. ¿Y dónde termina? E10. 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 Correcto. A ustedes no les costó. A ustedes no les costó mucho. Al otro grupo sí me le costó. Entonces, el rango de este grupo de celdas seleccionadas es... B2. 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 B10. B2 puntos. B2. B2. B2 hasta E10. B2 hasta E10. Correcto. Excelente. Muy bien. Los felicito porque han estado bien aquí. Entonces, eso que acabamos de ver, sí, esto que acabamos de ver, tiene que ver, tiene que ver con esto, con el rango. Ahora, celda activa es el, es la celda en donde estamos seleccionando. Por ejemplo, acá, esta es mi celda activa, miren, porque dice C3. Esta es mi celda activa ahora porque dice C6, sí. Y el rango activo es esto, miren, sí. Ah, otra cosa. Cuando ustedes están seleccionando un rango, vean esta, esta celda de acá de cuadrenombres. Imagínense, yo selecciono esto y sin soltar el mouse, ahí dice 7F4C, dice, sí. ¿Qué significa eso? Alguien me podría decir 7F por 4C. ¿Alguien sabe? 7F4C. Correcto. Excelente, Doris. Muy bien, estamos viendo que estoy seleccionando 7F4C. Ahora. 12 filas por 4C. Correcto, excelente. Así que, ojo, para que tengan una idea por ahí cuando estén trabajando en Excel. ¿Ok? Rápidamente, para ingresar datos a Excel, ustedes ya lo saben, lo escriben en la celda y le dan Enter, pero también hay otra forma. Doctor, yo pongo hola mundo. Ustedes pueden darle clic acá, miren, donde dice introducir y automáticamente Excel almacena la información en la celda, ¿sí? Estamos. Almacena la información. Yo pongo, por ejemplo, mi nombre. Y le doy Enter. Y le doy Enter y se almacena la información. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Necesito, le voy a dejar de una sola vez la tarea porque tengo, ya tenemos poquito tiempo. ¿Verdad? Sí, la tarea son dos cosas muy sencillas. La primera es realizar esta tabla en un, en un libro de Excel. Este es el ejercicio y esta es la tarea. Miren, o sea, solamente van a digitar. ¿Ok? Les comparto en pantalla. Acá. Me confirman si lo ven ahí en Excel, por favor. Sí. Sería. Este es el ejercicio de la clase 1, o sea, de la sesión 1. Y este sería la tarea. Solo que, perdón, en la tarea les quiero dejar algo claro. Tarea, sesión 1. Estos dos archivos los van a hacer en la misma hoja. Así como lo tengo yo acá. Miren, ejercicio, tarea. ¿Ok? Y cuando lo tengan, le ponen clase 1 o sesión 1, como ustedes quieran. ¿Ok? Para diferenciar qué es de la clase de hoy, de la primera clase. Porque vamos a coleccionar en la semana. Vamos a coleccionar en la semana. Cuatro tareas. ¿Sí? Y esas cuatro tareas usted las va a subir el día viernes en un repositorio que yo le voy a dar. ¿Sí? Tarea sesión 1. ¿No? ¿Me confirman si ya les cayeron las dos capturas, por favor, al grupo de Excel? Sí. La misma mandé, ¿verdad? Sí, la misma mandé. Permítanme. Y lo que les estaba explicando, en la, en la, de, eh, tarea 1, tarea de la sesión 1, ahí donde dice nombres, me le van a cambiar. Van a poner nombres completos. ¿Sí? Sí, Alexander, hay un grupo de Excel que se le mandó en el correo electrónico el enlace para agregarse a ese grupo. ¿Quiénes no están en ese grupo? A ver. Yo no estoy todavía en ese grupo. Vaya, agréguense el, 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 ¿cómo se llama? El enlace se les mandó a ustedes en el grupo de, de, perdón, en el, ¿cómo se llama? Ahorita se los pongo por acá. Se les mandó en el, aquí se los, se los coloco. ¿Verdad? En el, en el correo electrónico, ahí va, para que se agreguen a sus grupos correspondientes, ¿ok? ¿Sí? Y por favor, este, alguien que me les reenvíe las capturas a los compañeros que no se han agregado a la clase, ¿ok? A la, a la clase en, en el grupo de Excel. Muy bien, también, en este momento, le voy a compartir un enlace, ¿verdad? Que va a estar disponible hasta las diez y media, ¿ok? Aquí me tiene que dejar un registro de la, de su asistencia, por favor. ¿Ok? Es importante porque yo necesito hacer reporte al final del curso, ¿verdad? Y necesito que ustedes me dejen su asistencia, ¿ok? Estamos. No sé si tengan duda con las tareas. Es solamente van a digitar. Ahorita no vamos a hacer más cosas, ¿ok? Lo que yo necesito es que digiten, hagan esta tabla en una hoja que se llame ejercicio y en la otra, uno que se llame tarea, ¿verdad? Y que a esto le cambien, y que a esto le cambien los nombres por, los nombres que tiene acá. Por nombres completos, ¿sí? A Miguel Ángel ya mandé las dos tareas, las dos capturas al grupo de Excel. ¿Sí? ¿Preguntas con respecto a la tarea? Yo tengo una pregunta. Entonces, esta tarea se va a subir hasta el día viernes. Correcto. Usted va a coleccionar en la semana las cuatro tareas, ¿sí? El día viernes le voy a dejar una también. Entonces, yo dejo por ser viernes, este, hasta el sábado al mediodía, para que ustedes suban las cuatro tareas de la primera semana, ¿ok? Pero el día viernes que vamos a reponer la clase de ayer, no sería el día de la cuarta tarea. Correcto. Entonces, yo les doy hasta el sábado. Es que como las tareas son cortas, y a veces yo les doy el archivo con los ejercicios, solo para que ustedes los terminen. Pero en esta semana, les voy a estar dando las capturas, ¿ok? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por acá les dejo los datos curiosos. ¿Verdad? Les dejo este para que interactúen con Excel. Miren. Creo que sí están viendo. Ah, sí. Acá ustedes entran a este Genially, le dan clic a este ícono, miren. Y les va a aparecer esta ventana. Aquí tienen cuatro números, y cada vez que pulsen algún número, les va a dar una explicación de esa parte donde ustedes están dando clic. La otra página, se vienen acá, este signo mayor que, y les va a aparecer Excel. Y aquí también están los diferentes números donde ustedes van a clicar, y les va a dar una explicación de lo que es cada una de estas, de estos elementos. ¿Ok? Para que ustedes interactúen con Excel, ¿verdad? Para que vayamos conociéndolo. No sé si hay alguna otra duda, ¿verdad? Por favor, recordarles, la asistencia va a estar disponible hasta las diez y media, ¿ok? Después de las diez y media, perdón, diez y quince, perdón. Después de esa hora, ya no, ya no va a estar habilitado, y va a estar disponible hasta el siguiente, hasta la siguiente clase. ¿Ok? Y... ¿Las tareas las vamos a subir al grupo de Excel? No. Así como la asistencia, ustedes marcan, se lo voy a enseñar ahorita, todavía tengo tiempo. Esta es la asistencia, ¿vean? ¿Sí? Ustedes aquí dejan sus datos personales, y yo el día viernes les voy a dar uno que se llama registro tareas semanal. Él tiene que leer las indicaciones, su nombre completo, registra su grupo. Ustedes son el grupo tres, de nueve a diez de la noche, ¿ok? Y, por ejemplo, para esta semana, van a registrar semana uno. Y más abajo, leen las indicaciones. Para la semana uno, dice, corresponde la sesión uno, uno, dos, tres y cuatro. O sea, la de hoy, la de mañana, la del jueves y la del viernes. Como cada día hay una tarea, el archivo uno es de la clase uno. El archivo dos es de la clase dos. El archivo tres es de la sesión tres. El archivo cuatro es de la sesión cuatro. Usted los tiene que subir en ese orden, ¿ok? Luego le da enviar y ya terminó lo de la semana y esperaría lo de la siguiente semana, ¿ok? ¿Estamos? Y así vamos a ir trabajando semana a semana. Si usted trabaja todas sus tareas, asiste al, por lo menos el ochenta por ciento de asistencia a esta, a esta clase y realiza un examen conmigo al final, esto es fuera de lo de la plataforma. Entonces, este va a tener un estímulo digital, ¿verdad? De Excel para ustedes al final del curso. ¿Ok? ¿Estamos? No sé si hay. Tengo una duda. Dígame. Con relación a las tareas, por ejemplo, si yo quiero ingresar la de, por ejemplo, la de este día, el día de mañana, no hay ningún problema o todas las tengo que ingresar de un solo. Sí, sí tienen que ser. Por eso les decía que las almacenen en una carpeta, ¿verdad? Para que el día viernes, cuando terminemos las clases, hagas el ejercicio de la clase del viernes y tiene hasta el sábado al mediodía para subir las cuatro tareas de la semana una. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué el día? ¿Y si tienen falta? ¿Verdad? 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 Sí, entonces, por mi parte, eso sería todo por el día de hoy. recuerden estar ingresando a la plataforma por favor, lo que está en la plataforma, ahí hay unos laboratorios por semana que tienen que desarrollar, son entre cuatro o tres laboratorios los que tienen que desarrollar por semana esos son obligatorios que ustedes los realizan también los invito a que revisen la teoría vean el video de la plataforma de inglés corporativo y hagan el laboratorio respectivo, ok, para este día ya están habilitados para hacer el laboratorio uno, si por los que no saben verdad, acá se los puedo compartir se los voy a compartir antes de que finalicemos si acá está vean, ustedes entran a su curso y aquí en el curso entran a la sesión uno verdad y ahí les va a aparecer una línea de tiempo, esta que está aquí arriba, vean el librito es la teoría este símbolo, el segundo es de video aquí van a ver un video ustedes si y el tercero que es este es el de un lápiz es el laboratorio entonces en esta semana tienen tres, ah no, tres laboratorios tienen el laboratorio en el 1.5 en el 1.8 y en el 1.11 entonces para esta semana tienen que haber terminado el día viernes los tres laboratorios usted puede avanzar a su ritmo no hay ningún problema ¿ok? ¿estamos? ¿preguntas? ¿quién le gusta no hay preguntas? no, ninguna pregunta ok, entonces nos quedamos hasta acá ¿verdad? ha sido un placer enorme estar con ustedes y los espero el día de mañana a la misma hora vamos a estar de 9 a 10 así es que nos vemos el día de mañana bendiciones y feliz noche para todos buenas noches gracias 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 igual bueno ahí Ricardo pide las capturas y ya está en el grupo de WhatsApp que se la reenvíen por favor ya la reenviaron ok gracias gracias gracias